Cada año el agrupamiento de cóndores de la policía capitalina realiza más de 350 traslados de pacientes graves. Volamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Llueve, haga frío, haga calor, neblina. Vamos a donde sea dentro del Distrito Federal. Este es lo que le llamamos nosotros un helicóptero de cuidados intensivos y está totalmente configurado. El tiempo que nos toma aproximadamente en equiparlo como se encuentra en ese momento es de dos minutos. Pueden cruzar la ciudad en 10 minutos y aunque su función principal es la de patrullar, el apoyo a ciudadanos que requieren una ambulancia rápida está siempre entre sus prioridades. La respuesta de nosotros es un minuto y medio, dos máximos. Y cuando es todavía más difícil salimos todos. Y en muchos casos cuando se trata de pacientes pediátricos viene acompañado de un familiar. O sea, cuando nosotros estamos hablando de niños siempre procuramos que venga un papaco. Los cóndores vuelan desde 1971. Realizan al año más de 23 mil vuelos con nueve helicópteros abriéndose paso en esta ciudad. Nada más vemos que no le podíamos pegar el helicóptero, pero entramos entre cables, entre bardas, entre autos, en todo lo que se pueda para salvar una vida. Y siempre tienes que manejar la cuestión emocional. Entonces incluso hay pacientes que por su misma condición, ellos como tú bien decías, no entienden las circunstancias. Porque no puedes hacer una maniobra difícil y vayas a exponer la vida de un pasajero o del mismo herido o del mismo jefe de sector que llevemos. Entonces tienes que hacerlo extremadamente difícil, pero extremadamente seguro. Cuando la vida se hace frágil es el momento de ponerse en buenas manos. Es momento cuando los minutos cuentan y hace falta una respuesta rápida. Es la que apoya el grupo de cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. En la Cámara Alberto Vázquez, David Guellar Montero, Fuerza Informativa.